A continuación, sonrisas al día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Sonrisas al día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisset Naves. Sonrisas al día. Saludos y bienvenidos a su programa Sonrisas al día. Yo soy su odontóloga Lisset Naves y estamos el día de hoy en una emisión de nuestro programa Sonrisas al día para hablar de un tema de la odontología. Hoy en específico nos vamos a poner un poco químicos, vamos a entrar dentro de la química para hablar de este elemento, el flúor, que es muy escuchado, muy hablado dentro de la odontología, pero vamos a hablar tanto de sus beneficios como de sus contraindicaciones, es decir, un poco de los mitos y verdades del flúor de odontología y ver verdaderamente cuán útil es el flúor para nuestros dientes. Tenemos una presentación organizada para ustedes para comenzar con las diapositivas y como les digo, hoy día nos vamos a poner un poco químicos, ¿no? Es importante que muchas veces dicen en odontología se te enseñan tres materias de química y dicen no tiene sentido, pero sí, sí tiene sentido porque tanto en la odontología como en la medicina pues se manejan muchos medicamentos que son pues compuestos, son elementos, son mezclas químicas que se hacen, ¿no? Entonces en odontología tenemos el flúor. El flúor es el elemento número nueve de la tabla periódica. Entonces cuando estamos hablando del flúor en la pasta de dientes quiero que realicen que estamos hablando verdaderamente de un elemento químico, ¿no? Entonces este elemento químico, ¿cómo afecta, cómo beneficia a nuestros dientes? Es lo que vamos a ver a continuación en la siguiente diapositiva. Ahora, el flúor en primera instancia pues viene a ser este elemento que va a reforzar la estructura de los dientes. Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva porque ¿para qué es? ¿Qué es y para qué sirve el flúor, no? Entonces estamos hablando que es este elemento y viene en las pastas de dientes. El flúor sí viene en la mayor parte de pastas de dientes, pero aquí el engaño que muchos pacientes a veces sufren. Un pacientito de repente me dice estoy con sensibilidad dental, mi doctora, mi doctora y qué me recomienda. Y me pasó una vez que yo cometí el error, le dije compre una pasta dental que tenga flúor y va a ver cómo esto le ayuda a fortalecer los dientecitos. Entonces el pacientito, claro, fue al supermercado a comprar la pasta de dientes y dice sí, ya compré, pero doctora, no tiene idea, cada vez me duele más, no me está ayudando para nada la pasta de dientes. Y fue como que ¿qué pasta de dientes compró? Y me muestra que compró una pasta de dientes blanqueadora que tiene en su composición flúor. Pero obviamente esto viene a ser antagonista, decir que tenemos una pasta de dientes con flúor con que tenemos una pasta de dientes blanqueadora, porque esto viene a ser antagonistas, no es que el blanqueador, toda pasta de dientes blanqueadora es normalmente muy abrasiva, ¿sí? Entonces el ser abrasiva está arrasando, está arrastrando, está puliendo el esmalte dental, mientras que lo que queremos hacer con el flúor en cambio es fortalecerlo. Entonces viene ahí un poco a competir el blanqueamiento con la fluorización. Entonces nos dieron cuando les mando a los pacientitos una pasta dental que tenga flúor, pues ahora sí hago la aclaración básica de que quiero una pasta de dientes que tenga flúor, pero una pasta de dientes que diga que es para la sensibilidad dental. Y les menciono siempre esta historia para que no vayan a caer en las pastas de dientes blanqueadoras con flúor. Son muy agresivas estas pastas de dientes y yo totalmente no las recomiendo, ¿sí? He tenido pacientitos, incluso me pasó a mí misma, en que también dije, ah, me voy a comprar esta pasta de dientes blanqueadora. Voy a omitir la marca para no caer en engajes legales, pero el punto es que compré esta pasta de dientes blanqueadora y a la semana me dolía respirar. Cuando respiraba con la boca abierta, el aire que entraba por la boca me daba sensibilidad dental. Mis dientes estaban sumamente sensibles. ¿Y por qué? Porque esta pasta de dientes, pues sí me estaba blanqueando los dientes. Pero me los estaba carcomiendo de paso, ¿no? Me los estaba totalmente debilitando. Entonces, sigamos hablando del flúor en sí y cómo el flúor sí ayuda a fortalecer los dientecitos. El flúor sí es beneficioso para nuestros dientes, pero tenemos que hablar de cantidades, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a hablar un poco de cómo se utiliza este flúor, cómo este flúor afecta, ¿no? En el diente, el diente tiene varias capas. Y la capa más superficial es el esmalte. El esmalte es ese material que cubre los dientes, es el mineral que cubre los dientes y, bueno, contiene en sí el mineral hidroxiapatita. Les digo, hoy vamos a estar un poco químicos. Vamos a hablar un poco de estos compuestos, de estos componentes, de estos elementos. La hidroxiapatita está formada por calcio cristalino y representa un depósito del 99% del calcio corporal. Por eso es que decimos, necesitamos calcio, necesitamos leche para los dientes. Sí, los dientes tienen una gran acumulación del calcio de nuestro cuerpo. Y también la hidroxiapatita tiene un 80% del fósforo total, ¿no? Entonces, estos dos componentes, tanto calcio como fósforo, sí se van a albergar en los dientes, sí forman parte de la estructura de los dientes. Entonces, tenemos la hidroxiapatita en el diente. Vamos paso por paso. El diente está compuesto por su capa, que es el esmalte. Y de ahí, pues, tenemos la comida, estamos comiendo, tuvimos nuestro almuerzo, tuvimos nuestra reunión y nos olvidamos de lavarnos los dientes. O tal vez solo no nos lavamos los dientes. Entonces, va a comenzar el proceso de la carie. Ahí decimos el miedo de las caries, las caries, las caries. Las caries tienen pasos. La carie es un proceso. La carie no se desarrolla en un día. Entonces, por un día que no nos lavemos los dientes, pues, por un día puntual, no es la carie. La carie es todo un proceso, ¿no? Entonces, el primer paso para tener una carie va a ser la desmineralización del diente. Estamos hablando de que tenemos este esmalte que tiene el mineral hidroxiapatita, ¿no? Entonces, si estamos desmineralizando, estamos quitando esta hidroxiapatita del diente. Así lo estamos debilitando, ¿no? Una vez que terminamos de desmineralizar el diente, pues, ya el siguiente paso de la carie es que se va a ver un proceso de cavitación. Es decir, verdaderamente ya se va a carcomiendo la estructura del diente y vamos creando la cavidad en sí, que es la carie, porque este tejido dentario, pues, ya se va a carcomiendo por los ácidos. ¿De dónde salen estos ácidos? Entonces, recordemos que no es en sí el alimento el ácido, ¿no? Esto sí quiero que tengan muy en caro cómo es este proceso de la carie. Sino más bien, se queda la comida en los dientes y dentro de la boca tenemos cientos de miles de bacterias. Es lo normal, no podemos eliminar todas las bacterias de la boca porque es la flora normal de la boca, ¿sí? Pero cuando no nos damos los dientes, cuando dejamos esta comida impregnada en los dientes, pues, este bioambiente que existe dentro de la boca se altera. ¿Por qué? Porque las bacterias tienen más alimentación. Tienen exactamente estos pedazos de comida que se queda en los dientes. Las bacterias se los comienzan a comer, las bacterias se alimentan, existe una replicación bacteriana y no es en sí la bacteria la que causa. O sea, la carie siempre hablamos del estepto coco mutans como la causante de la carie. Y sí, pues, el causante es el estepto coco mutans. Pero no es que la bacteria es la que destruye el diente, no es que la bacteria se está comiendo el diente. No, sino que la bacteria se come el alimento que dejamos ahí en el diente y es los desechos de la bacteria los que desminelizan el diente. Los desechos de la bacteria son ácidos, ¿sí? Entonces, en esto sí, para hacerles sumamente gráficas, disculpen, va a ser un poco burda tal vez, pero viene a ser el popó de las bacterias, ¿no? Viene a ser el popó de las bacterias lo que va a ir desmineralizando nuestros dientes y causando este proceso de la caries, ¿ya? Para que les vean incluso un poquito de asco, que les dé un poquito más de recelo. Sí, las caries son producidas por el popó de las bacterias. Y eso creo que sí les va a dejar totalmente reflexionando todo el día en lo mucho que deben lavarse los dientes, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser? Una vez que tenemos este proceso de desmineralización, de cavitación, hablamos de qué procesos, de qué vamos a nosotros poder ver en el diente. Lo primero que vamos a ver en el diente cuando estamos teniendo la desmineralización es lo que se conoce como el fenómeno de la mancha blanca. Es decir, vamos a comenzar a ver manchas blancas en nuestros dientes. Y van a decir, ¿do que estoy con esta manchita blanca? Yo no tenía esto antes. ¿Qué pasó? ¿Cómo hacía esta mancha blanca? Ya, la mancha blanca es el proceso de desmineralización del diente. El diente tiene un color y como se le está retirando esta hidroxiapatita a través de los ácidos, pues se va generando esta mancha blanca. De ahí también, otro de los primeros pasos de la CARI, que vemos muchas veces, en especial en la región de las molitas, viene a ser la mancha café. Luego ya vamos a ver otra diapositiva para que sea aún más didáctico, pero vamos a hablar de esto de qué es de la mancha café. Miren, ahí lo estamos viendo. Estamos viendo que estas manchas cafés normalmente se dan en las fosas y fisuras de las molitas. Justo en esta diapositiva también tenemos una de las manchas blancas, ¿no? Para que ustedes siempre estén un poco al tanto de cómo lucen estas manchas blancas en los dientes. Pero bueno, volviendo a lo de las fosas y fisuras, aquí tenemos estas manchas cafés. Y en cambio, ¿qué son las manchas cafés? Las manchas cafés vienen a ser el mismo proceso de desmineralización del diente. Estamos quitando esta hidroxiapatita. Pero el punto es de que aquí normalmente en estas manchas cafés el proceso se frenó. Hemos logrado controlar el proceso. Hemos podido detener la desmineralización del diente y se oxida. Esta parte que se desmineraliza, se oxida y por eso se crea la mancha café. Porque obviamente hay que saber diagnosticar esto, ¿no? Porque como estamos viendo en la imagen del lado superior izquierdo, pues ahí únicamente tenemos las fosas y fisuras un poco pigmentadas. Si hay que limpiarlas un poquito y colocamos un señante y listo. Ahí no tenemos una carie propiamente dicha. Pero en cambio, en la foto que estamos viendo abajo, que vemos estas pigmentaciones mucho más grandes y ya vemos que se forman estos pequeños espacios retentivos en los que incluso el explorador se queda, pues ahí sí ya tenemos una carie. Esto es muy importante siempre hablar al paciente de que hay que limpiar las fosas y fisuras y hay que ver cuánto toca limpiar. ¿Cómo van a quedar después de ser limpiadas? No podemos siempre venderles la idea falsa de que va para un sellante. Porque, por ejemplo, en la imagen de abajo, si limpiamos las fosas y fisuras, pues ya nos va a quedar una cavidad. Y si la cavidad supera el 1 milímetro, el 2 milímetros, pues ya no es ideal para un sellante. Ya se considera que es una carie y que lo que debemos realizar, pues viene a ser una restauración de resina, ¿sí? Esto solo implica también un poco de la terapéutica del tratamiento, ¿ya? Porque igual es una carie mínima, es una carie pequeña que no debería aportar sensibilidad en los casos normales, ¿no? Obviamente les digo que sí hay estos escenarios en los que se ve chiquito y luego es gigante. Sí, sí pasa, pero viene a ser muy poco frecuente. Vamos a regresar de nuevo a la diapositiva anterior para seguir mencionando estos puntos claves sobre el flúor. Y vamos a hablar de que, no es cierto que estamos diciendo que hay un proceso de desmineralización en el diente por los ácidos, ¿ya? Pero también quiero que sepan que idóneamente Dios nos creó para que pudiésemos mantener nuestros dientes a lo largo de toda la vida, ¿no? Entonces Dios sí creó, Dios o la fuerza superior o el ser humano creó esta fuerza, creó este proceso en el organismo para recuperar los dientes, ¿sí? Sí existe un proceso de remineralización dentaria. ¿Cómo se produce este proceso de remineralización dentaria? Es un proceso de deposición de iones calcio y fosfato. Es decir, tal y como se van yendo estos iones de calcio y de fosfato con los ácidos de los dientes, pues la saliva los va incorporando de nuevo. La saliva tiene un alto nivel de minerales. Entonces al salivar estamos remineralizando los dientes. Obviamente es un nivel que tenemos que ver cuánto se desmineraliza versus cuánto se remineraliza, ¿no? Entonces por eso la mayor parte de veces sí terminamos en caries, ¿no? Es un proceso que funciona a la perfección. Pero quiero que sepan que el cuerpo sí tiene su autodefensa. El cuerpo sí está diseñado idóneamente para que pudiésemos nosotros mantener nuestros dientecitos saludables. Pero, ¿qué más tenemos para combatir todo este proceso de la carie? Tenemos el flúor, que es de lo que estamos hablando el día de hoy. El flúor, ¿cómo va a actuar? El flúor lo que va a hacer es reducir la solubilidad del esmalte. Con los ácidos se está disolviendo el esmalte. Los ácidos se están disolviendo y se están llevando todos estos iones de fósforo y de calcio. Al colocar el flúor, la hidroxiapatita viene a tener el nombre químico de ser fluorapatita. Es como que cambia su composición. Los iones flúor se pegan al esmalte del diente. Y al tener estos iones flúor, pues viene a ser un mineral mucho menos soluble. Mucho más resistente a los ácidos, ¿sí? Los ácidos igual van a ser secretados por las bacterias, pero el diente no se va a disolver tan rápido, ¿ya? Entonces vamos a seguir viendo las diapositivas para poder seguir hablando de cómo este flúor nos va afectando. Entonces acá, pues sí, hablamos del flúor básico, cómo viene. Son estos iones flúor que se van a pegar en estos dientecitos. Y cómo nosotros podemos adquirir el flúor, pues en cualquier supermercado, comprando una pasta dental que tenga flúor. Les digo, existen el 90% de las pastas dentales contiene flúor. Pero ahí está el detalle que yo les doy, el secreto que yo les comparto de que no compren solo una pasta dental que tenga flúor. Porque si es que es una pasta dental que tiene flúor, pero que a la vez es blanqueadora, pues va a ser una pasta dental muy abrasiva. Y verdaderamente no van a sentir el beneficio del flúor. Compren una pasta dental florada que diga en sus características que está diseñada para la sensibilidad dental. Ya, vamos a ver en la siguiente diapositiva, vamos a seguir hablando de todo esto, de cómo podemos nosotros adquirir flúor para nuestros dientes. Sí, nosotros siempre estamos recomendándoles a todos nuestros pacientitos que vengan a nuestra consulta cada seis meses. No es cierto, lo que le repetimos todas las veces que nos visiten y es lo que le repito aquí, pues show tras show. Lo importante es que todo paciente vaya al odontólogo cada seis meses. ¿Por qué? Pues cada seis meses viene el pacientito, realizamos una profilaxis, es decir, realizamos una limpieza dental, removemos todos los depósitos de placa, todos los depósitos de cálculo que se han hecho en los dientes y dejamos los dientes pues prolijos, ¿no? Los dientes así limpiecitos. Y dentro de lo que deberíamos hacer cada seis meses, pues debemos realizar una fluorización, debemos colocar flúor a los dientes. El fluor, pues normalmente viene en esta presentación de gel, lo colocamos en la cubeta, en esa cubetita verde o en esa cubeta amarilla, como ven, o sea, yo la tengo en color azul, es totalmente distinto. Pero el punto es de que es en ese tipo de formato de cubeta que colocamos el fluor y lo introducimos a la boca del paciente. Esto tiene que estar dentro de la boca por un minuto, puede ser desde un minuto hasta cuatro minutos. Yo normalmente lo intento dejar dos minutos, excepto en los casos de que son los pacientes con una sensibilidad dental, que dicen, doc, en verdad estoy con mucha sensibilidad dental, pues ahí sí lo aconsejo dejar nomás los cuatro minutos. También existen otras presentaciones del fluor que puede ser el fluor en barniz, que esto es para ponerlo, aplicarlo sobre un diente en específico. Cuando es un diente en específico el que nos está dando la sensibilidad dental, un diente en específico que queremos reforzar, o por ejemplo en los niños cuando llevemos estas manchas blancas, podemos colocar este barniz fluorado sobre ese diente para intentar generar este proceso de remineralización y que el proceso de la carie se detenga, porque sí, el proceso de la carie se puede detener y en un mínimo grado sí es reversible. Ya en un mínimo grado, no quiero que se me ilusione mucho, igual les toca venir al dentista, pero en un mínimo grado, si lo detenemos a tiempo, en primera instancia, sí puede ser reversible. Las manchas blancas de los dientes sí pueden llegar a reducirse, en contados casos a eliminarse, pero sí estamos teniendo un proceso de remineralización dental y por último, si no se reduce la mancha blanca, pues exactamente dejamos que no prospere, dejamos que no nos vaya a llevar a tener una carie dental. Vamos a ver en la siguiente diapositiva también para hablar del fluor, tenemos que seguir diciendo ¿qué más contiene fluor? Pues el agua contiene fluor, el agua tiene unas grandes cantidades de fluor y no sé si es que se acuerdan, más o menos en el año 2006 fue cuando salió todo este boom de que el agua de tumbaco tenía grandes cantidades de fluor. Entonces, desde ese entonces, yo pues sí he estado un poquito recelosa, yo intento no tomar agua de la llave, pero de repente ya mi refrigerador tiene filtro, entonces yo creo que sí es totalmente viable tomar el agua de la llave que viene filtrada por el refrigerador. Pero me puse a pensar justo al hacer esta presentación, ¿será que cambiaron los niveles de fluor del agua? Porque si bien la refrigeradora tiene filtro, no tiene un filtro de osmosis inversa que va a retirar estos iones de fluor. Entonces, si el agua que viene por la llave tiene estos altos índices de fluor, pues a pesar de que sea filtrada, igual va a contener estos altos índices de fluor. Pero afortunadamente encontré este estudio que se ha realizado en la Universidad Central de aquí de Quito, que se realizó en el 2016, se realizó este estudio del nivel de fluor en agua y la fluorosis consecuente en niños de 6 a 12 años en Tumbaco. Entonces, para alegrarles a todos, afortunadamente los niveles de fluor del agua de Tumbaco, del agua de Cumbayá, del agua de Cuembo, ya se han reducido y estamos con un buen nivel de fluor en el agua. ¿Por qué el agua tiene fluor? Normalmente este fluor es agregado al agua, ¿ya? El agua en sí, en primera instancia, no contiene fluor, pero se agrega este elemento al agua, ¿por qué se agrega? Pues es una forma estatal de ayudar a reducir el riesgo de caries. Como les digo, ingerimos el fluor y esto fortalece los dientecitos. Entonces, a nivel estatal, pues no podemos estar dando una pasta de dientes a cada persona. Entonces se coloca fluor en el agua para que haya esta dispersión a nivel país, a nivel ciudad, del fluor. Bueno, pero obviamente en este año 2006 se aludió que se había desequilibrado la cantidad de fluor que puede venir en el agua y por eso surgió todo este rollo de que los niños estaban padeciendo fluorosis, ¿no? Pero afortunadamente les digo, esto ya se ha monitorizado, ya se ha cambiado. Y en el último estudio que veo aquí que les conseguí del 2016, pues ya se han regularizado estos niveles de fluor en el agua. Entonces les invito a que sí tomen agua de la llave, preferiblemente que la tomen filtrada, ¿no? Yo les digo, yo tengo el filtro de la refrigeradora. Antes del filtro de la refrigeradora, pues me había comprado ese filtro que venden en el supermercado. Y sí, les invito a que tomen nomás agua de la llave filtrada porque ya tiene un correcto nivel de fluor. No obstante, sí tenemos que tener cuidado con estos niveles de fluor. Por eso mismo les digo todo este riesgo del agua porque el fluor sí puede llegar a darnos problemas. Miren, tal y como estábamos hablando de las manchas blancas por las caries, o sea, que es el primer proceso de la carie, que es el primer proceso de la desminarización, el exceso de fluor también nos puede dar problemas, también nos puede incidir en esto que es la fluorosis. El exceso de fluor también debilita el esmalte dental, también hace un problema en los dientecitos, ¿no? Entonces esto puede ser desde un nivel bajo hasta un nivel superior, desde un nivel normal hasta un nivel severo. Y puede deteriorarnos gravemente los dientes. Entonces, por eso también creo que tenga un poquito de recelo. Yo, por ejemplo, a una paciente embarazada yo no le coloco fluor. Y verdaderamente sí puedes colocarle fluor a una paciente embarazada, pero por todo el riesgo de que vaya a estar ingiriendo fluor, demasiado fluor en el agua, que vaya a estarse tragando la pasta de dientes. No quiero que luego digan, la doctora me puso fluor mientras estaba embarazada, la fluorosis de los dientes de mi bebé son culpa de la doctora. Entonces yo les digo, en estos pacientitos, en mujeres embarazadas, en niños menores de 5 años, yo no coloco fluor. Prefiero evitarlo exactamente porque se puede tragar este fluor y podemos tener un exceso de fluor y tener esto de la fluorosis, ¿sí? Entonces ahí les dejo un poco de recelo del fluor, pero también ya les enumeré todos los beneficios que nos aporta este elemento. Entonces dejemos con la conclusión del programa de que les recomiendo comprar una pasta dental fluorada que sea para la sensibilidad dental. Les vamos a dejar nuestros números de contacto al 0998 961458. No ven también y escribimos en nuestra página de Facebook, arroba dentalvantashwio. Y les esperamos en una siguiente emisión. Un gusto haber estado el día de hoy con ustedes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisset Naves. Sonrisas al Día.